Los peores años en los que pudiste haber vivido de la historia. El sol se oscureció y la oscuridad duró 18 meses. Es así como se definió el año 536, y según se tiene evidencia, fue debido a una erupción volcánica que al privar de la luz solar al planeta, hizo que las cosechas se abrieran y provocaran bruna en todo el mundo. En el año 1346, la peste negra se empezó a extender, esto debido a la bacteria llamada Yersinia pestis. Así, además de la pulga, el contacto con humanos hacía posible la transmisión de la enfermedad, lo que dificultaba el cuidado de enfermos. Al finalizar la peste, el 60% de la población europea había fallecido. Se calcula que hace unos 75.000 años hubo una erupción en lo que hoy se conoce como Indonesia. Así la ceniza cubrió el planeta y redujo el paso de la luz solar, lo que provocó un descenso de la temperatura. Árboles y plantas se secaron y los animales perecieron. Es más, existe una teoría que dice que la raza humana estuvo a punto de desaparecer de no haber sido por los 2.000 humanos que resistieron. Sí, hablamos que ellos resistieron 10 años de un ambiente lleno de ceniza volcánica. De no ser así, estaríamos extintos.